¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos. Esta vez tenemos que hablar del partido. Guatemala contra la Selecta. Señores, Sub-17. Dorneu-Ncaf llega a su final. Ahora se va a tener que disputar el partido para ver cuál es el quinto y el sexto lugar. La selección, la azulita, la Selecta, realmente en una crisis futbolística. No ha tenido los mejores resultados. A duras penes le pudo ganar a Cuba. No sé cómo explicarles eso. Lo hemos explicado muchas veces en el canal, que la culpa es de Bukele. Que Bukele se quiso apoderar del fútbol salvadoreño y eso obviamente interrumpió el proceso de la Selecta Sub-17 por dos meses. No hubo escauteo, no hubo concentraciones, no hubo nada de, básicamente, actividad futbolística. Por eso se cayó el partido amistoso de El Salvador contra Argentina. Muchas cosas sucedieron en esos dos lapsos de dos meses que Bukele buscó apoderarse del fútbol salvadoreño. Lo logró, lo logró. Entonces, si la Sub-17 tiene muchos problemas ahorita de encontrar jugadores, de armarse, si quiere encontrar un once inicial, es por su presidente Bukele. Entonces, agradezcanle que está truncando un proceso de Sub-17 a él. Porque, ¿qué más pueden hacer los futbolistas? ¿Qué más pueden hacer los entrenadores? Si no le das las herramientas para poder trabajar. Si no tienen el tiempo porque tu presidente quiere apoderarse de su fútbol, entonces, El Salvador ya ni puede uno hablar de fútbol, porque, miren, la verdad es esa. ¿Qué vamos a decir? Que no tienen talento, que los entrenadores no están preparados, sería mintiéndoles. La verdad es esa. Que este proceso Sub-17 se interrumpió por dos o tres meses. Dos meses. Y no hubo microciclos, no hubo convocatorias, no hubo escauteo, no hubo amistosos, no hubo absolutamente nada de actividad en Sub-17. Mientras tanto, en esos dos meses, Guatemala, por ejemplo, estaba haciendo amistosos, estaba haciendo escauteos, estaba haciendo distintas actividades, muchas actividades para, obviamente, llegar mejor al premundial Sub-17, que se va a ir a cabo en Guatemala. También para llegar a este Uncaf, muy bien preparado. Y el tiempo es oro. El tiempo es oro en categorías menores. Se vio reflejado, creo que en la cancha, obviamente, Guatemala enfrentó a selecciones que son pilares, que son selecciones fuertes, ¿no? Como México, Costa Rica y El Salvador enfrentando a Panamá. Para serles sinceros, yo no veo como El Salvador sea mejor que Panamá. O sea, en pocas palabras, hoy por hoy ves un proceso panameño que tiene esa creciencia. El físico, las escuelas, podemos criticar a la Liga Panameña, pero tienen algo bien establecido. En El Salvador, no. En El Salvador no hay canteras. Esto obligó a Gerson Pérez, Hugo Pérez, a toda la gente ahí de las selectas que les caute en Estados Unidos. Aceptaron muchos de esos jugadores a representar a El Salvador. Y también enfrentaron, obviamente, a Honduras, ¿no? Y Honduras es una potencia, superpotencia. El Salvador no se puede, pues, dar el lujo de regalar dos meses gratis. Y se lo regalaron en las demás selecciones. Y eso aprovechó bien. Repetimos, todos los rivales aprovecharon bien. Guatemala hizo escauteo. Guatemala con el profesor Marvin Cabrera y hace un vacío no poco estaban en Estados Unidos buscando jugadores. Van a venir otra vez a buscar jugadores. Y Marvin Cabrera con Guatemala quiere imprimir un sello, quiere imprimir un fútbol distinto, quiere imprimir vértigo, quiere imprimir una línea de 4-3-3, salir con la pelota dominada. Eso no lo vimos en Guatemala. El proceso en Guatemala está creciendo. En El Salvador, repetimos, van atrasados. Van atrasados dos meses. No veo como este, no le veo pies, manos, forma a este proceso de la celeta sub-17. Simplemente no lo veo. No puedo mentirles a toda la gente hermosa de El Salvador que nos sigue. Sí, o sea, repito, el profe Serrano, la gente de la celeta puede buscar jugadores, puede armar un gran equipo, pero no hay tiempo. No hay tiempo, absolutamente reducido el tiempo. Me encantaría que El Salvador ganara, pasara en el Mundial sub-17. En este un café es imposible. Van a disputar el cuarto, el quinto y el sexto lugar. Es un clásico ya, Guatemala-El Salvador. Pero El Salvador, repito, no lo veo para nada fuerte. Los veo muy, pero muy mal en sub-17. La única buena que tiene es el sub-20 y la selección mayor, pero es para que este sub-17 esté triunfando, esté galante, esté fortísimo para poder enfrentar a las demás selecciones. Y no se ha hecho, no se ha hecho el trabajo, no se ha hecho absolutamente nada para dar las herramientas a estos jóvenes y a estos entrenadores. Entonces, la gente no puede estar exigiendo ni gritando, ni explayándose, ni tampoco ilusionarse porque está mal, está muy, pero muy mal la selecta. Repetimos, la culpa no es de los entrenadores, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni los de... No, la culpa la tiene su presidente. Y, repito, denle las gracias porque también el femenil sub-15 se interrumpió. El Salvador quedó descalificado en el femenil sub-15. Entonces, no solamente se perjudica un proceso de la selección mayor, porque obviamente esos muchachos van a representar a la selección mayor en un futuro, si es que la mayoría llega y también en el femenino. Se interrumpió el proceso femenil de la selecta. Entonces, vean que a veces gente en Guatemala se queja de que Guatemala está mal, no sé qué, pues hay selecciones peores, en el sentido que la tienen peor, como Nicaragua, Cuba, el Salvador, digo, el Salvador a duras penas le pudo ganar a Cuba. No sé de qué estamos hablando, no sé qué estamos viendo. Obviamente favorito es Guatemala, Guatemala creo que puede ganar este partido fácilmente 2 a 0. 3 a 1 gana Guatemala porque viene de enfrentar a dos superpotencias y ese fogueo es importante, viene a ganar contra Nicaragua, una goleada contra Nicaragua. Entonces, el premundial va a ser en Guatemala, entonces tienen todo para ganar y para mostrar una buena cara. Repito, es la realidad del fútbol, aquí no, aquí queremos que la selecta, repetimos, le deseamos lo mejor a la selecta, a lo mejor a Guatemala, pero también hay dos realidades, uno que un presidente que ama el poder y otro que pues se está formando y llenando las bases de Guatemala por primera vez en la historia. Que gana el mejor, señores, ante todo eso, va a ganar Ricardo Arjona FC o Fernanfloo FC, la popusa, la popusa mecánica contra el chuco mecánico, dejen su like, suscríbanse para que ganan sigan creciendo, quién va a ganar aquí abajo, comenten por favor, dejen su like, suscríbanse, apoyen, espero que ganan sigan creciendo y comenten aquí abajo, Guatemala, El Salvador, el clásico, quién gana. Un saludo, hasta la próxima.